6, 7, 8 7, 8, 9, 10 8, 10 9, 11 10, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 15, 16 16, 16 16 16 16 16 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 25 25 25 27 28 28 29 29 29 30 30 30 30 30 30 31 32 31 32 33 33 33 33 34 34 35 35 34 ¡Aprenta! ¡Aprenta! ¡Dale! ¡Dale! ¡Se va! ¡Línea! 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 ¡Liatoria!